No lo hemos considerado, pero puede ser posible. Déjenme ver el aforo que hubo en este partido en comparación con el aforo del partido primero. Y claro que es posible, sí es posible aumentar a 50% derivado del pase del equipo Puebla a la Liguilla. Entonces, dejémoslo como una definición que tomaremos mañana. Mañana se las anunciamos. Claro que es posible analizarlo. ¡Gracias!